Te voy a hackear la PC, te voy a hackear YouTube, te voy a hackear todo. Estoy hackeando. Bésil. Si, no dimos. O sea, si no, 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 no. Mira la imagen. ¡Felicidades, amigos! Te hago pium pium en la imagen delante. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Estamos en una parte de Skyward. Y, pues, el motivo de este video es porque llegué a los Cintsubs. Y, pues, les agradezco mucho de que haya llegado tan lejos. Bueno, no tan lejos, pero sí, ya llegué un poco más lejos de los que tenía. Y, pues, les agradezco mucho a ustedes que, pues, gracias a ustedes crecí un poquito más. Y, pues, lo que les dije en mi otro especial de que iba a ser un especial de hacks. Y, pues, aquí va a ser el pack de hacks. Y espero les gusten los hacks, porque... Eran esos hacks que antes yo utilizaba antes de que hiciera mi canal de YouTube. Es lo que yo ocupaba y, pues, ganaba fácilmente con esos hacks que tenía. El link del pack va a estar abajo en la descripción. Y, por si los quieren descargar. Y, en mi otro video, creo que en el especial también, o no recuerdo. Es que subí mi video con voz. Este, les dije que prefiero grabar mejor con... Poner una música de fondo que grabar con mi voz. Porque siento que mi voz está como que muy... Muy gruesa, no sé. Y siento que está muy fea. Y, pues, prefiero mejor poner un audio ahí. Un fondo de música que grabar con mi voz. Y, pues, les agradezco también mucho de que ya estamos creciendo mucho en mi canal. Y, pues, si les gustan los hacks, pues, espero que den like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!